Hola que tal chicos y chicas, aquí estamos en la Expo Gamer con mi amiga Chelyta is the love Vamos a ver las tuercas Vamos a ver las full tuercas porque aquí en la Expo Gamer encontremos videojuegos, cosplay y lo mas importante Todos los autos tuneados del mundo de las tuercas compadre Los mejores autos Full tuercas por todos lados, cachate weones, estas ruedas, estos aros weones La zorra compadre, aquí nos podemos encontrar los mejores autos tuneados Full tuercas, full caballos de fuerza compadre Aquí estamos en la, aquí están los mejores autos Estamos en los... Bueno Chely, aquí estamos en la Expo Gamer Date una vueltina porfa para que reconozcamos el ambiente Hoy ya con la Chelyta Venimos a grabar un pequeño videoblog de lo que podemos encontrar aquí en la Expo Gamer No se que igual nos podemos encontrar, pero se ve que esta entretenida En estos mismos momentos esta tocando una banda de los años 50 Temas de la vieja escuela, de la nueva ola, para que escuchen un poco Todo lo que es rock latino Uno vacila acá en la Expo Gamer 2017 La Chely se me acaba de perder No se que esta Aquí lo que podemos ver, aquí hay stand, stand de chuchería Los mollecos fudú, los mollecos fudú, para poder enterrarles las cositas Y que los locos terribles, terribles, dead, hay más stand de anime Poster, de anime, todo muy anime, todo muy gamer, todo muy anime Ustedes ya saben lo que se pueden encontrar acá en la Expo Gamer Mucho anime Aquí podemos ver más anime Aquí podemos ver a la Chelyta Bueno, el recién stand es que vamos a estar, es pésimo, muy malo Hacen unas poleras de mierda Así que, Estampado Nuque, hizo esta mierda polera No, un saludo para los chicos de Estampado Nuque que están en la Feria La Farina Local, número 378 El Emporio de la Rata De aquí es donde nacen todas las ratas El niño que pasa? Es verdad que te gusta chocar los cocos? Claro Si? Todo el rato Te encanta? Si! A mi igual Sacan Dame esos 5 a la rata mayor Compadre, la rata mayor Indicione Sigui Estamos haciendo preguntas random de Star Wars Así que queremos que nos responda ¿Cuál es la comida que todos odian en Star Wars? Poroto El helado oscuro El latinoamericano más conocido en el mundo de Star Wars ¿Cómo se llama el mexicano? No, es Obi-Juan Y la última pregunta, la última pregunta ya para los expertos de Star Wars ¿Cómo se llama la enciclopedia de Chewbacca? No, no lo conozco La Wikipedia Aquí tenemos al fan de Star Wars Un disparo hacia la cámara, un disparo hacia la cámara Bueno que tal chicos y chicas, aquí tenemos al Otaku, un nivel 8600, no sé si cientos Todos los pergaminos Chunin, Naruto, tienes todos los pergaminos de atrás Dime por qué Puro beat Tu nivel de Otaku alcanza, un nivel impresionante Se siente hasta aquí hasta Tacna, la cagó Tienes todos los pergaminos de Naruto Concha tu madre Bueno aquí estamos en medio de la guerra del Medio Oriente Estamos bajo el fuego cruzado de Afganistán contra Irak Podemos ver como los soldados se alimentan con sus provisiones de supervivencia Oh, aquí está Comida de supervivencia Aquí en medio de Afganistán Está reportando para TVNC Los chicos están traumados, solamente se ríen Mira, observa la comida de supervivencia Aquí en medio de Afganistán En medio de fuego cruzado Aquí podemos ver como Aquí es la supervivencia del más fuerte con comida chuchi, pollito Sacaná ¿Cuál es tu poder favorito en la magia? Esa hueá ¿Magia blanca? ¿Por qué tenés mal? ¿Por qué tenés mal? Agarrá la varita ¿No? Ah, ok Es para no pinchar a la cara Exacto Es para no puntearla Exacto, mirá Tenemos para conmigo Se ha excitado Es excitado Es excitado Ah Es excitado Un tutorial No voy a girar con una varita mágica Y veo polvo sin su piel de verano Hizo parecer un pony Mi cabeza explotó cuando lo vi My little pony Pequillo pony ¿Qué pasa? Y las raíces rubias No Píñate, píñate Píñate Un pedazo de pony que me he gastado Un pony super femenino ¿Cómo te llaman? Dani ¿Tienes una Harry? Me estafó Me estafó Ella es... Ella es... 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 ¿Soy yo o es el sol? Ah... Ah... ¡Gracias! Manda saludos Bueno, un saludo aquí a todos por venir hoy día al evento Y los esperamos en el próximo evento Expo Freaky Y la Summer La Play Summer Este verano 2017 ¡A la veras chicas! Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Con los verdaderos full tuning atrás Full twerk atrás de nosotros Despidiendo esta Expo Gamer 2017 Hubo de todo Hubo videojuegos, monitos chino, otaku, airsoft Más juegos Más gamer Y gamer Y de otaku Y monitos chino ¿Algo que decir? Nada que estaba bueno Eso Loco Y por último, suscríbanse al canal Denle like y... THE KING IN THE NORD THE KING IN THE NORD THE KING IN THE NORD THE KING IN THE FUCKING NORD THE KING IN THE NORD THE KING IN THE NORD THE KING IN THE NORD Hola que tal chicos y chicas Esto es un nuevo capitulo Con el tío Pipe BETA LEAD THE LAW Comenta a los abajo Deos arriba Y suscríbete al canal Un agradecimiento especial A los chicos de afro A los chicos de play cosplay Recordar Y decirles que New Hope Y los chicos que hacen cosplay de Star Wars Y tienen todo el mundo temático de Star Wars Aquí en Erika Van a hacer una convención a esto En los días de mayo No dijeron una fecha especifica Pero van a hacer una exposicion De Star Wars en mayo Los chicos de New Hope Y tambien Agradecer a los chicos Dyson Que estuvieron ahí En eventos que hubo Super bueno Super entretenido Y... Solamente les quiero terminar preguntando Y que dejen abajo en los comentarios Cual es su banda de musica favorita Y recuerden que el método no es una moda Sino un estilo de como ser GAMER ¡Ahhh!